Perdóname Soy un muchacho de campo Solo sé que te amo tanto Esa es la pura verdad No tengo Pa' comprarme un traje nuevo Yo me visto de ranchero Porque no soy un catrín Yo como Con frijoles, salsa y huevo Y las flores que te llevo Las corté de mi jardín Pero son mis las estrellas Todas esas cosas bellas Que mi Dios Me regaló Como el aire El azul del cielo inmenso De las flores el incienso Y la vida que me dio Ah, ah, ah Ah, ah, ah Vos te mando Si quieres Te comparto mis riquezas Son las más grandes bellezas Porque son al natural El mar Las estrellas La maleza Mi alegría Y mi tristeza Y nada es artificial Ya sabes Que yo soy ranchero bruto De mis males No te culpo Pero ¿Qué le voy a hacer? Entiende Que lo único Te oculto De tu cuerpo Dulce fruto Y qué feliz Me vas a ser Mi chofer es de equipaje En mi rancho Bajo el guaje Lo vas a necesitar Va a gustarte Gozaremos del paisaje Te llevaré un lindo viaje Y lo vas a disfrutar Ah, ah, ah Ah, ah